Si te estás preguntando cómo obtener un botón de suscripción en Snapchat, este vídeo es para ti. En este vídeo aprenderás cómo agregar un botón de suscripción a tu perfil para que las personas puedan seguirte en Snapchat. Este es un proceso rápido y fácil que cualquiera puede hacer. Entonces, si está listo para aprender cómo obtener un botón de suscripción en Snapchat, vea este vídeo hasta el final. Para comenzar, abramos la aplicación Snapchat. Y luego, para obtener un botón de suscripción en nuestro perfil, primero tenemos que ajustar algunas configuraciones y hacer pública la cuenta. Así que primero toque su icono de Bitmoji en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego toque el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que esté en la página Configuración, desplácese hacia abajo hasta que vea una sección llamada Control de Privacidad. Una vez que lo encuentre, toque Contáctenos y cambie esto a todos. Después de eso, regrese y toque Ver mi historia. También quieres cambiar esto para todos. Una vez que cambie esas dos configuraciones, vuelva a la página de perfil y desplácese un poco hacia abajo. Y ahora verá una nueva opción llamada Crear perfil público. Así que continúe y toque Crear perfil público. Luego toque Continuar y luego toque Comenzar. Así que ahora todo lo que tienes que hacer a continuación es simplemente tocar Crear y tardarás un par de segundos en hacer lo suyo. Y ahora ha creado con éxito un perfil público. Puede tocar eso nuevamente y le mostrará estas opciones. Por lo tanto, puede tocar Editar y agregar una foto de perfil, agregar una biografía, agregar una ubicación e incluso puede activar esto para mostrar el recuento de suscriptores. Una vez que haya agregado esas cosas, puede regresar y tocar Vista previa y verá que el botón de suscripción se ha agregado correctamente. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día. Gracias por ver el video.